Televisiete y encima, ¿sabe qué? Si usted quiere estar bien actualizado del mundo, ojo, Dios, ese es el lugar. Bueno, seguimos, seguimos entonces. Por aquí veo que estamos todos listos. Allá también estamos listos y Don Sabadísimo seguramente está listo. Estamos listos para jugar Gallinita Ciega. A ver, pues. Eso, Don Sabadísimo, sin duda, uno de los juegos favoritos de todos los chapines. Y se han divertido muchísimo, ahí están bailando. Tendremos como invitados en esta ocasión a Lourdes Contreras con los del equipo de Pedro y, por supuesto, a Esme con mi equipo, los Kings versus los atrevidos. Ahí vas, Kings. Tienen un amigo, una compañera muy guapa, así que, por favor, no me iban a defraudar, ¿sí? Bueno, yo estoy con Edgar, Tania y Esme la chapina. Así que, chicos, vamos a ver en qué consiste este juego, pero para iniciar el juego necesitamos un huevito presente. Así que, mi querida Stephanie Soto. ¡Venga! Es una chica de huevo. Ah, no, el huevo que trae, ¿cierto? Ahí lo trae. El huevo de Sabadísimo. Gracias, Chef. Muchas gracias. Muy bien. Este es, este es, compañeros, este es, para que lo vean bien. Ahora bien, vamos a pedirle a nuestras invitadas que, por favor, se coloquen uno de esos antifaces. Por favor. Así que, cuidado con las pestañas. Esme, Lourdes, se colocan los antifaces y nos vamos a asegurar de que ustedes no puedan ver. Mientras que Pedrito, ve a esconder el huevito. ¡Tanca, canca! ¡Vamos, Dona Sabadísimo! ¡Vamos a ver el huevo, Pedro, Dios santo! A ver, ahí está. Acaba de poner un huevo. Estamos asegurando que nuestras invitadas no vean nada a nada. Y ahora sí, ustedes ya saben cuál es la mecánica. Tendrán que buscar el huevo de Pedro. Y eso sí, cuando lo encuentren, será porque la música va al ritmo, va rápido. Y quiere decir que si está sonando rápido, están cerca del huevo. Pero si suena despacito, quiere decir que están lejos del huevo. Tendrán un minuto y tienen que seguir el ritmo de la música para poderlo encontrar. Repito, entre más rápido, más cerca del huevo. Entre más lento, más lejos. Y nadie puede decirles nada, ni una sola pista. Así que, Pedrito ya escondiste el huevito y ahora sí, vamos con Lourdes. Lourdes, estamos y ponemos entonces ese tiempo en pantalla. Pero antes, Don Sabalísimo. Cuidado, parejas. ¿Y ahora qué? Mi equipo de producción está atento a todo. Vamos a volver a repetir la escondida del huevo. Y Edgar no puede decir nada. Así que, mucho cuidado. Porque así estamos ustedes. A mí no me gustan los tramposos en mi equipo. Así que, Pedrito, a reubicar el huevo, por favor. Ojos cubiertos, Lourdes. Ojos cubiertos, Esme. Tania y Edgar, y Adito, ojo cubiertos, César y Madelín también. Ay, ay, ay. ¿Dónde irá a colocar el huevito ahora, Pedro? No pueden decir nada. Recuerden, Lourdes y Esme, que ustedes van a saber cuando están cerca del huevo al ritmo de la música. Entre más rápido suena, más cerca están. Entre más lento, más lejos del huevo van a estar. ¿Dónde lo irá a esconder, Pedro? ¿Será en las gradas? ¿Será en nuestra pantalla? ¿Será en la cocina? ¿Será en las cámaras? ¿Con la banda Sabadísimo, con el DJ? ¿Dónde estará el huevo? Ya, Pedrito, venite corriendo rapidito. Y ahora sí le podemos decir a nuestra querida Lourdes Contreras que se destapen los ojitos para poner nuestro minuto en pantalla y juntos decir, Pedro. ¡Callerita! ¡Ciela! ¡Vamos! ¡Vale, al ritmo de la música! ¡Vimos de la música! Si está lento, está lejos. ¡Ada! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡La gallina turuleca! ¡Acaba de poner un huevo! ¡Se va acercando al huevito! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Ay, será que lo encuentra! ¡Será que no lo encuentra! ¡Tiene que seguir el ritmo de la música! ¡Se pone rápida la música! ¡Eso quiere decir... ¡Ay, otra vez, Len! ¡Acaaba de poner un huevo! ¡Dónde voy! ¡Lotro el huevo! ¡Lo encontró! ¡Tam, tam! ¡Muy bien! ¡Lourdes! ¡23 segundos le quedaban todavía a Lourdes! ¡Exacto! ¿Lo encontró? ¡Ah, sí! ¡Muy bien, buen! ¡Y todavía le quedaron 23 segundos! ¡Lo vamos a esconder con más ganas todavía! ¡Por favor! ¡Cuidadito! ¡Venga! ¡Ven, Lourdes! ¡Ven, ven, ven! ¡Ella encontró el huevito de Pedro en el segundo 38! ¡Aquí está! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí está! ¡Estuvo fácil, ¿verdad? ¡Espérense! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora tenemos los Kings! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Estamos listos! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado, Edgar! ¡Le tapamos los ojos! ¡O se los puyamos con... A ver, aquí me quedo con Esme Todavía no lo puedes buscar Es todo yo te digo Que te puedes destapar los ojos ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Qué cariñosa! ¡Y que viene a abrazarme! ¡Acaba de poner un huevo! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Muy bien! Esme, ya te puedes destapar los ojitos Haberte ido por las pestañas ¡Ya! Ya te puedes destapar los ojitos ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Buenos días, Esme! Bueno, pues, ¿estás lista? Cronómetro en pantalla Sabes que es al ritmo de la música Entre más rápido suena Más cerca del huevo de Pedro Mientras más lento suena Eres más lejos de huevo ¡Sí! ¿Del huevo de pie? Bueno, sabadísimo ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí vas! ¿Están pensados ustedes? ¡Hombre! ¡Decimos! ¡Callinita ciega! ¡Ah, no! Lo tienes que buscar Si no, si no, ya Alenta la música ¡Acaba de poner un huevo! ¡Ay! ¿Dónde lo habrá puesto? ¡No, no, no! ¡Búscalo! Entre más lento, más lejos ¡Búscalo! La gallina turuleca Acaba de poner un huevo ¡Ay, Esme! Recuerda que entre más lento, más lejos el huevo ¡Búscalo! ¿Será que lo vas a encontrar? La gallina turuleca ¡20 segundos! Acaba de poner un huevo ¡Ay! ¡Dónde lo habrá puesto! ¡Dónde lo habrá puesto! ¡Búscalo! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Se acabó! ¡Ay! Pedro, ¿dónde estaba el huevo? ¿Dónde estaba el huevo? Vean por acá, ahí voy, ahí voy, ahí voy Lo tenía nada más y nada menos que mi compañero José Witt ¡Ahí vas! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Mire, pues, aquí está, hombre! ¡Me tuve cerca y no le hicieron duro! ¡Pero no se pudo! ¿Pero sabe qué? Tome, tome, ahí esme ¡Póselo! Yo quiero tu huevo, ¿no? ¡Uy! Pues ahí está, ¿verdad? ¡Losabadísimo! Cuéntenos cómo quedó Gallinita Ciega ¡Gallinita Ciega! ¡Lo gana la pareja de Los Kings! ¡Bien! Están cerca, están cerca ahí los compañeros Muy bien, me parece, Kings, con todo Urde, muchas gracias ahí por la suerte Mientras tanto, yo quiero recordarles que vayan a votar por su participante o invitador favorito de nuestras redes de Instagram y a comentar en Facebook para ver a quién le van a dar ese gano ¡Mucha suerte a todos! ¡Sigámosla pasando bien! Y esto fue... ¡Gallinita Ciega! ¡Y nos vamos con una pausa comercial! Pero vienen las sorpresas y una presentación artística muy especial al mejor estilo de ¡Sabadísimo! 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 ¡Ey! ¡Ya volveremos con más! ¡Sabadísimo!